La habilidad de guardar y de plantar semillas de estación a estación está siendo amenazada por las prácticas de la agricultura industrial moderna. Esta amenaza a uno de los procesos más esenciales de la vida, motiva a un grupo de pequeños agricultores a salir en un viaje de bicicleta desde el nordeste de Brasil, atravesando el continente de Sudamérica, juntando y distribuyendo miles de semillas naturales en el camino. La soja, la caña de azúcar, la palma, el eucaliptus y otros monocultivos están sistemáticamente dominando América Latina y otras partes del mundo, causando el desplazamiento de millones de campesinos contribuyendo al cambio climático mundial e iniciando desastres ecológicos de escala masiva. Ellos son uno de los millones de campesinos previamente sin tierra en Brasil, trabajadores que han ocupado tierra no cultivada para su subsistencia y ganarse la vida. Tormentas, fronteras y pinchazos. Los varios desafíos no pueden detener las semillas de esperanza que Ciclovida lleva adelante con canto, teatro y una difusión sobre lo que puede ser una nueva relación con la tierra. Gracias por ver el video.